...y hoy impulsado nada menos por el grupo Moyano, por la CGT y Moyano. La verdad, esto quiere decirle que al señor Boudou le responde el esquema de la falsificación de la estadística pública que hace el INDEC. Es el responsable de la falsificación de la estadística pública. Yo diría verdaderamente, este es un delito mayúsculo, una nación que no puede manejar ni estadística pública, estamos en un pésimo camino. El INDEC, el esquema Moreno, todo esto le responde al señor Boudou. La verdad que es un mal presagio para una Argentina. Boudou nos va a llevar al endeudamiento externo. Es el que está negociando la gran estafa de la deuda del Club de París. Buena parte de esa deuda es una estafa nacida en la dictadura. Es deudoriosa según la jurisprudencia norteamericana. Y la está negociando este señor. La verdad es un pésimo presagio para la defensa de los intereses de la nación, el señor Boudou. Tiene mucho más que ver, el señor Boudou, con el aventurerismo político y la pirueta política y el disfraz de un neoliberal ortodoxo como lo fue siempre en los 90, hoy disfrazado con ciertas políticas que darían pensar que giró hacia otra cosa. Pero no giró hacia nada. Es el negociador de la estafa de la deuda pública. Solanas y su balance sobre la fórmula del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. ¿Es Scioli y Mariotto? Bueno, no, lo otro es una... Forma parte de la metodología del justicialismo. No, no, en fin, son... Scioli sabemos lo que es Scioli y Mariotto se lo han impuesto. Mariotto es el hombre que impulsó la reforma de la ley de medios. Una reforma que en sus principios y en sus orígenes o en sus propósitos tenía mucho de positivo, pero que en su aplicación ha terminado siendo una burla. Porque la ley que se hizo para evitar la monopolización es el mismo gobierno que terminó generando la mayor concentración monopólica en las telecomunicaciones con la fusión de telefónica y telecom. Y después, la aplicación de esta ley no se aplica. Se aplica en beneficio de la conformación de un gran grupo, un gran grupo mediático oficial con el manejo del canal y la radio pública que en lugar de manejarlas para el conjunto de la comunidad están alineadas en la defensa de los intereses del Frente para la Victoria. Entonces, hay que ver el minutaje y la transmisión en cadena que utiliza la presidencia a pocos días de la elección. La verdad, todo esto es vergonzoso. ¿Cuál es su análisis sobre, digamos, la economía que se viene a partir de octubre, teniendo en cuenta que Vudú, el ministro de Economía, es el compañero de fórmula de la presidenta de la Nación? No, van a llevar a la Argentina a su reinserción en el llamado mercado de capitales. La historia de siempre de que para reinsertarnos en el mundo tenemos que tomar deuda. Acá nos van a llevar al endeudamiento. Y Argentina se recuperó durante estos años a costa del esfuerzo enorme que hizo el pueblo argentino con una brutal devaluación del 200% y sustitución de importaciones. En la propia capitalización de Argentina, porque la inversión que vino de afuera fue floja y hemos tenido un crecimiento del 7, 8%. Hemos sabido defendernos autocapitalizándonos y defendiendo. Uno de los, podríamos decir que es uno de los logros que tuvo los primeros años del gobierno Kirchner. Con Amado Burú yo creo que hay una vuelta de página, ¿eh? Acá dijeron que no volvíamos a los organismos internacionales y fuimos enganchados en el G20 desde que llegó el señor Burú. Solanas, le agradecemos muchísimo este contacto con TN, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchachos. Hasta luego. La palabra de Fernando Pino Solanas, es candidato a jefe de gobierno por Proyecto Sur aquí en la capital federal.